¿Qué es el Cantón Pujilí? En conjunto con el señor rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi y en conjunto con directos amigos pujilenses que están apoyando a este proyecto para que se implementen el Cantón Pujilí. Manifestarles con mucha satisfacción de que conversamos con el señor presidente, con los señores miembros de la Junta y pues lógicamente... ...del Consejo de Educación Superior para que la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Técnica de Cotopaxi se pueda implementar aquí en el Cantón Pujilí. Como he manifestado y me reitero, nosotros estamos abiertos las puertas con todo ese ánimo, con toda esa predisposición para que se implemente este proyecto muy importante en el Cantón Pujilí. Y de hecho, estamos predispuestos a apoyar con la infraestructura para el funcionamiento de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Conocemos esa buena voluntad del señor rector, de los amigos pujilenses que están trabajando en función también y apoyando a este proyecto. Proyecto que hace un año y medio iniciamos los diálogos con el señor rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Y pues lógicamente hoy estamos viendo que está con muy buenas posibilidades para que se cristalice este proyecto. Pujilí necesita ya una universidad para nuestro Cantón, porque perdimos al Instituto Belisario Quevedo. Se ha incrementado en una gran cantidad de habitantes nuestro Cantón. Está fortaleciéndose muchísimo la situación socioeconómica de nuestro Cantón. Finalmente manifestarles de que el día de ayer al señor presidente del Consejo de Educación Superior, ya le invité para que él sea el nuevo prioste, uno de los priostes de la fiesta mayor de nuestro país, que es la fiesta del Corpus Christi. Entonces aceptó gustoso él y los señores vocales del Consejo de Educación Superior que van a venir a Pujilí y aspiramos que para las fiestas del Corpus Christi, él nos venga trayéndole a la buena noticia de la aprobación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Técnica de Cotopaxi que se venga a implementar en el Cantón Pujilí. Y hay que dejar constancia del agradecimiento, señores periodistas, al señor rector. Al diaunay.com Hicieron el sentido, esa gentileza del señor rector, un pugilense que quiere a su tierra igual, un gran cotopaxense que está con ese gran ánimo, en conjunto con ese equipo que se ha conformado aquí en el Cantón Pujilí, de apoyo para la universidad. Qué bien, a todos. Aquí no hay diferencias ni distinción de ninguna naturaleza. Mientras más, nos unamos todos en función de un objetivo, de un proyecto importante para nuestro cantón. Todos somos bienvenidos. Señor alcalde, ¿ya se ha designado el lugar donde se va a colocar a la Universidad Técnica de Cotopaxi? Así es, el lugar está previsto en el antiguo Inés Cobodonoso. ¿Ya está designado? Sí. Hay el pedido de los señores concejales también, y yo también estoy de acuerdo, comentarles a ustedes con mucha modestia. Esa infraestructura yo le conseguí de parte de inmobiliar, que nos donen al Cantón Pujilí, y eso ya es una infraestructura nuestra, y que nosotros podemos disponer en lo que creamos conveniente. Y pues, si es que es para la Universidad Técnica de Cotopaxi, estamos gustosos para, sea por comodato, por donación, según la figura legal, entregar nosotros para que se haga un pequeño mantenimiento, algunas adecuaciones, y pues lo más pronto posible, si Dios quiere, se dé este proyecto muy importante para nosotros. ¡Gracias!